Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No... No... Venlo no... No...